Música Amigos de Libra, para esta semana os recomiendo que tengáis el menos común de los sentidos, que es precisamente el sentido común. Los sueños sueños son, y los deseos y metas que a veces tenéis son inalcanzables. A veces dejáis pasar oportunidades que tenéis a vuestro lado, porque pensáis que vendrán otra mejor, y os recomiendo que no penséis que la vida es un cuento de hadas. Os comento esto porque los astros me están indicando que deberías saber detectar situaciones que ocurren a vuestro alrededor y que no lo hacéis. Recordad que mirar no es lo mismo que observar, y vosotros miráis, pero no observáis en muchas ocasiones. El amor en esta semana será un reflejo de lo que anteriormente os he dicho, y es posible que debáis de tomar una decisión drástica. Para algunos será para mejor, y para otros para peor. Para estos últimos os digo que no será negativa, aunque en un principio así lo creáis. Hay veces en la vida en la que hay que ir dejando cosas atrás para seguir avanzando. El terreno económico viene marcado por los cambios a mejor. Así que no decaer en vuestra búsqueda porque al final terminaréis encontrando lo que buscáis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!